Human Rights Watch criticó a Luna, Pedro López Obrador, por sus propuestas ante la crisis electoral en Venezuela. En una carta dirigida a los mandatales de Brasil, Colombia y México, la organización cuestiona la sugerencia de repetir las elecciones, confiar en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y conceder una amnistía general. Human Rights Watch envió una carta a los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula de Colombia, Gustavo Petro y México, Andrés Manuel López Obrador, en la que desista a reconsiderar sus posturas sobre la crisis en Venezuela. En el documento de la organización de derechos humanos critica las propuestas recientes de estos mandatarios en relación con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral, CNI, declaró la victoria fraudulenta de Nicolás Maduro. Human Rights Watch destaca que, desde el anuncio de los resultados por parte del CNI, el régimen de Maduro ha intensificado la represión contra la oposición y la sociedad civil. Según la organización, hemos recibido informes creíbles de que 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, han muerto en el contexto de las protestas. Además, señalan que más de 2.000 personas han sido detenidas, de las cuales por lo penal ha verificado 1.500 casos, incluidos los de 130 niños y 20 personas con discapacidad. Human Rights Watch subraya que solo 90 personas han sido liberadas y que cientos han sido acusados de terrorismo. En su carta, Human Rights Watch expresa su preocupación por tres propuestas concretas que han sido obsequiadas por los gobiernos de Brasil, Colombia y México. Repetir las elecciones. Confiar en el Tribunal Supremo de Justicia de S.P.O.T.A. de Venezuela para resolver la disputa electoral y conceder una amnistía general en el país. La primera propuesta que ha sido mencionada tanto por el presidente Nula de Asimba como por el presidente Petro es la de repetir las elecciones. Yuma Daigua señala que esta opción sería problemática porque el régimen de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio. Y esto sería una burla al principio democrático básico. La organización argumenta que los comicios del 28 de junio fueron marcados por graves violaciones de derechos humanos y que, desde entonces, el chavismo ha tomado medidas para hacer que cualquier proceso electoral futuro sea aún más injusto. Entre estas medidas mencionan la detención de miembros de la oposición, amenazas contra el candidato opositor Edmundo González y la Día Política María Corina Machado, así como la aprobación de leyes que otorgan al régimen amplios poderes para cerrar organizaciones no gubernamentales y restringir la observación electoral internacional. Yuma Daigua también cuestiona la confianza que los gobiernos de Brasil, Colombia y México han depositado en el DSJ para resolver las disputas sobre el resultado electoral. Según la organización, varios aspectos venezolanos y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que el DSJ carece de independencia y credibilidad. En la carta, Yuma Daigua recuerda que el fiscal de la Corte Penal Internacional CPI, Karim Khan, sobre la base del examen preliminar de su oficina, ha identificado varios factores que afectan a la independencia y la imparcialidad de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Además, Yuma Daigua menciona que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado acusaciones creíbles de que los magistrados del Tribunal Supremo reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias por parte del Poder Ejecutivo. En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, el DSJ ha jugado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral, sostiene Yuma Daigua. Finalmente, la Organización de Derechos Humanos expresa su rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Pedro de conceder una amnistía general en Venezuela, la cual incluiría un alcance nacional e internacional. Yuma Daigua señala que, según el derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, como los que se han documentado en Venezuela. La carta advierte que la propuesta del presidente Pedro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría los derechos de las víctimas de atrocidades. Yuma Daigua enfatiza que cualquier esfuerzo por resolver la crisis en Venezuela debe incluir mecanismos de justicia transicional que reparen los daños y garanticen la no repetición de los abusos. La organización señala que, aunque las amnistías condicionadas pueden desempeñar un rol importante en ciertos contextos, una amnistía general, como la sugería por Petro, no garantizaría la seguridad jurídica de todas las partes interesadas y podría ser fácilmente desestimada por jurisdicciones nacionales, extranjeras o internacionales en el futuro. La carta concluye instando a los presidentes Lula de la Silva, Petro y López Obrador a seguir centrando sus esfuerzos en garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de junio, así como presionada por una verificación independiente e imparcial de los resultados. Yuma Daigua subraya la importancia de una solución negociada que incluya garantías para la participación de todos los venezolanos en la vida política del país y que ponga fin a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Nau.